¿Qué pasaría si quemamos un billete? Así es, vamos a quemar un billete de 100 pesos. Esto no lo hacemos con fines de lastimada del erario del país, porque obviamente este billete le costó al gobierno. Y tampoco es que estemos quemando dinero realmente. Lo que quiero es que se den cuenta de un hecho, pero para eso, y dar ejemplo y un sentido pedagógico, por eso es que lo vamos a quemar aquí enfrente de ustedes. Entonces procedo a la quema del billete. Ya me vio el productor con cara de... Aquí está quemado enfrente de ustedes. Lo vamos a quemar un poquito más porque creo que le falta dramatismo esto. Aquí se está quemando. Ahora sí amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Soy Arturo León y hoy vamos a platicar del valor de la empresa, del valor de tu persona, porque a veces llegamos y vemos empresas o billetes como esto y creemos que vale menos. Pero antes de continuar, me encantaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto, le piques a la campanita para que estén llegando las notificaciones de cuando estemos subiendo nuevos videos. Y ahora sí, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué quemamos un billete? Últimamente hemos llegado a empresas que las vemos así, como este billete quemado, que las vemos y que están desmoralizadas o a los mismos dueños o al personal, que están tristes porque creen que en ese momento no vale su empresa. Yo te quiero decir que este billete, ¿cuánto crees que vale? Así como lo ves quemado y no al 100%. ¿Valdrá 50 pesos? ¿Valdrá 100 pesos? ¿O no valdrá nada? Bueno, este billete así como lo ves, vale los 100 pesos. Mientras esto conserve más del 51% del billete, yo puedo llegar al banco y me lo cambia. Y esto, bueno, es prácticamente el conocimiento de todos, si no lo sabías, pues ya lo sabes. Pero hay mucha gente que así ve las empresas. O sea, que en este momento las ven con defectos, con cosas que no se le ven al 100% y creen que por eso ya no vale la empresa. Y entonces lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en este video es darle a cada cosa su valor. Y no dejarnos llevar por las simples apariencias. No dejarnos llevar por la parte que ves quemada o la que yo veo quemada. Entonces, te quiero pedir que de ahora en adelante cuando veamos a una persona, a una empresa, la veamos en su conjunto. Y te acuerdes siempre de este billete quemado que no por estar quemado deja de perder valor. Este billete sigue valiendo 100 pesos y entonces vamos a hacer eso. Que todos valuemos a las personas y a las empresas por lo que son completo y no veamos solamente el negrito en el arro. Y ahora sí, vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Hay temas de liquidez, hay temas de que las empresas en ese momento no están vendiendo lo que quisieran vender y por eso parece que está paralizada la industria y hay que acordarnos que hay muchas razones externas para que esto esté pasando. Y eso no significa que la empresa esté rebasada o que simplemente haya perdido su valor. Hemos criticado durante esta época, semanas, tal vez meses ya, a los empresarios, a las empresas que apenas han podido pagar las nóminas o poder pagar a sus acreedores y a sus proveedores y no está funcionando como quisiera. Este tema de la liquidez ha rebasado prácticamente todas las empresas y yo les quiero hacer un cambio el día de hoy. En lugar de estarnos reprochando todo el tiempo y en lugar de estar pensando en lo que el otro está haciendo mal o sobre mi empresa, lo que está haciendo mal, ¿por qué no empezamos a cambiar un poquito esta perspectiva y empezamos a recordar las cosas que hemos hecho bien? Hagamos una especie de reunión con nuestro equipo de trabajo y empezamos a hablar de las cosas positivas que hemos logrado. Oye, ¿te acuerdas cuando Luis era nuevo y lo mandamos con ese cliente súper complicado y lo cerró? ¿O se acuerdan aquella vez que creímos que no llegábamos a la meta y dos días antes de cerrar nos juntamos y entonces cada uno empezó a proponer ideas y terminamos hablándole a todos los clientes para que nos pidieran dos piezas más y llegamos a la meta? ¿O te acuerdas de esa vez que se fue la luz y que tuvimos que ir a trabajar a nuestras casas y logramos sacar el reporte en tiempo en forma? Todas estas historias positivas van a crear un cambio de actitud. Y seguramente van a lograr un estatus en tu personal y en tu equipo de trabajo en donde empecemos a creer nuevamente en las cosas que hemos hecho bien. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es ponernos en una posición mucho más propositiva y seguramente ahí vendrían las mejores ideas. Entonces, después de esta lluvia de historias hermosas que ha tenido tu empresa o tú, seguramente es el momento de que cuando ves que hace este cambio de actitud mucho más positivo, es el momento de hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Cómo hacemos para superar esta situación? ¿Cómo le hacemos hoy para aumentar nuestras ventas? ¿Qué podemos hacer hoy para cambiar nuestra empresa? Yo te pido que si tú eres un consultor de empresas, un asesor, un coach, una persona que simplemente da consejos, recuerda este ejemplo del billete que hicimos hoy. No importa si algo no se ve bien, si desde tu óptica pareciera que no está bien, hay que meternos a fondo y entender cuál es el valor real de una persona o una empresa. Hacer este ejercicio en donde todos nos juntemos y hablemos de las cosas positivas que tiene y cómo levantamos el ánimo y una vez que ya levantamos el ánimo y entonces ahora sí hacemos esta lluvia de ideas propositivas para cambiar el chip en la empresa, cambiar la perspectiva, para ver qué nuevas cosas podemos hacer en la empresa. Lo hemos hecho ya en varias empresas y créeme que funciona. Créeme que funciona. Confía en mí. Si no, no pierdes nada. Lo único que podrías perder es un par de horas, pero este ejercicio de junta a todo tu equipo de trabajo, tal vez no a todos, pero agarras cinco o seis cabezas importantes que crean que puedes obtener ideas buenas de ellos. Y entonces haces este ejercicio. Recuerda, vamos a hablar tres, cuatro historias de cuando te acuerdas de cuando logramos este éxito hace unos meses, hace unos años. Y al empezar a platicar estas historias, cambias esta perspectiva y entonces empiezas a pensar en el éxito que ya obtuviste en el pasado para pensar en el éxito que vas a obtener en el futuro. Y entonces ahora sí planteas las preguntas que platicamos. Básicamente son ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? ¿Qué podemos corregir? ¿Cómo podemos obtener nuevos ingresos? ¿Qué deberíamos estar haciendo que no estamos haciendo hoy? ¿Y cómo motivamos a la gente? Este último, no lo olvides, es muy bien importante. ¿Cómo motivamos a la gente? Y ahora sí, después de esto, seguramente vendrán un montón de ideas que podrán revalorizar tu empresa, tu persona, tu familia o donde lo quieras aplicar. Yo te invito a que lo hagas así. No te olvides de escribirnos aquí abajo tus comentarios, darnos un like en el video, suscribirte y por supuesto presionarle la campanita para que te estén llegando las notificaciones. Y por supuesto, ve nuestros otros videos donde también te enseñaremos o te platicaremos de consejos para que trascienda tu empresa. Soy tu amigo Arturo León y recuerda, no quemes tu dinero y menos en cigarros. Éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!